Por las veces que se levantó se puede medir a Celia Sánchez. Tenía seis años cuando su madre murió durante el parto de su hermana menor. Quizás por eso se armó a la guerra con el nombre que la progenitora había escogido para la pequeña sobreviviente, Norma. Y de su lado sintió muchas ausencias. Murió llamándola el novio que le enamoró a sus 17 años, murió su abuela, murió el amigo de Ideales, Fran País, y el día que triunfó la revolución era el cumpleaños del progenitor y amigo que falleció lejos de ella siete meses antes. Celia fue la primera mujer en empuñar un fusil en la Sierra Maestra durante el combate de Lubero, pero ni por los rigores de la guerra dejó de ser uno de los bellos pavitos de Medialuna, la amante de la playa y la pesca. Raúl la llamó madrina, quizás porque lo mismo garantizó refuerzos para los guerrilleros, que ideó inexpugnable y bella la comandancia de La Plata, que abastecía a Fidel de pluma, papel o antídoto al dolor de muelas, que soportó una pesada mochila de campaña con tal de preservar la memoria de esos días que era el puente de todos a Fidel. Tenía 38 años en 1959 y sus hijos fueron los de la revolución. Llevó a La Habana a los niños víctimas de la invasión de Playa Girón y para Nemesia fue como una madre. Con sus manos quemadas por un almíbar preparaba delicias para ella en su departamento del Vedado y como nadie consolaba su dolor. Seria era toda humildad. Pudo ser del gabinete presidencial pero prefirió la labor callada junto a Fidel durante 21 años. Fue secretaria de la presidencia del Consejo de Ministros y del Consejo de Estado. También integró la Dirección Nacional de la Federación y el Comité Central del Partido. Aún se recuerda la reunión del buro político en la que usó a los ministros de modelos, incluido Raúl Roa, y puso de moda el safari, una prenda apropiada a nuestro clima. Amante de lo natural, decoró con plantas el Palacio de la Revolución y en la sala que recibe a todos colocó una piedra de 37 toneladas. Llevan su impronta, entre otras obras, la habanera heladería Copelia, el Parque y el Instituto Vocacional Lenin, el Palacio Central de Pioneros, el Palacio de las Convenciones, el Zoológico Nacional, el Orquideario de Zoroa y el Hotel María del Portillo. Trabajando en la ampliación del Estadio Latinoamericano, un madero le arrancó la audición de un oído, pero ni eso le silenció la voz del pueblo. Una vez, su chofer intentó esquivar una multa, interponiéndola a ella, pero no lo permitió. Al policía explicó que debía poner la multa y al chofer le recalcó la enseñanza. Algunos la llamaban la conciencia moral de la revolución. Celia temía a los ratones, pero no al imperialismo, que desafió al ponerse del lado de los pueblos que luchaban por su independencia. Gracias a su incesante andar en alpargatas para crear las oficinas de asuntos históricos del Consejo de Estado, hoy se hace connocible la historia de su tiempo. Su última aparición pública fue en la ciudad de Santiago de Cuba un 30 de noviembre, y fue simbólico porque aquí nutrió su patriotismo de joven. Recordemos que ella y su padre colocaron a Martí en la cima de Cuba y a unos recursos para construir numerosos monumentos, entre ellos uno a Chivas, en esta urbe. Postmortem mereció por sus estudios el título de licenciada en Ciencias Sociales, rectificando así la actitud de cuando abandonó el bachillerato por negarse a leer el examen a un profesor que no entendía su letra. Muestras de que ella también supo crecer. Aún con un breve asomo como este a sus 62 años, es posible comprender por qué la llamaban la flor autóctona de la revolución. En Santiago de Cuba, Grecien Gómez González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.